¡Suscríbete! Pero los abogados nunca están cuando se les necesita ¿Cuándo se les necesita? ¿Pero qué está aquí hablando? No te preocupes, no se arregla, vergazos Pero tú, mami, mame, que eres barrio Si en verdad fueras barrio, eso no se te haría extraño No es extraño De hecho, es como tus exámenes, todos extraordinarios La verdad es muy cagado ¿Pero qué, un barrio necesita un abogado? Necesita un abogado Porque son barrios Defender a los que no son tan malos Yo no parezco abogado, pero soy el mejor juez Porque di mi dictadura con un martillo en mano Pero no es épica, por eso tú solamente aspiras a una réplica Lo único extraño en esta escena es que tú no estés en el programa de Laura en América De Laura en América va a sacar detalles ¿Quieres hablar de eso? Bugue, tú no mames Pero en eso tú no vas a ganar Porque las leyes que hago, tú las quieres quebrar ¿Quebrar? ¿Y qué chiste? Les hablas de las leyes, pero todas las sigues Así nunca vas a ser MC El juez empieza por su casa y no ha salido de ahí Sáquese mucho a la verga Yo parezco violación porque rompo las reglas a la fuerza No hablaron sobre abogados Piense mucho antes de la sentencia Se arrebata, entonces yo tengo la incencia Eso es ciencia y bata ¿Vieron cómo cayeron como moscas? Nada más que el bata es la caca No tiene nada para ganarme Negro sé que va en el ritmo Y si nos prendemos y si le damos chido Tú tienes como la regla dentro del sonido Porque cuando ves la sangre hasta sientes un alivio ¿Eso qué? Le hablas de la sangre y tú no hay que darte la vez Y la verdad no me afecta Todos son moscas, yo la mierda Porque ustedes me rodean Una prueba de embarazo no me va a quitar la vida Si siempre llego a la peda buscando las dos rayitas No me incitan Vengo a meterte la mano en el culo Pero con dinamita Dinamita, por eso tú no puedes Te ves mal Entiendan, tío de perros Hoy les toca la letal Carnal, tú también ibas a hacer un sacrificio Pero el aborto todavía no era legal ¿Todavía no era legal? Lo lamento Me aferré tanto, no me morí Y me volví rapero Se mete tantas líneas Este pendejo que en vez de ir al dentista El puto se va al cerrajero Se va al cerrajero Tú tampoco eres rapa Pero mueres por serlo Y la verdad, hermano Tú eres una mamada Llego buscando las líneas Ya sabes dónde encontrarlas ¡Bien! 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 ¡Tiene ruido! ¡Tiene ruido esta batalla! ¡Este ruido! Jueces Tienen su veredicto En tres Dos Uno Damián 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 Conás Son tres de Damián ¡Se la lleva Damián! No es un ruido a Bates A Conás Ni a Bugenday No sabes seis palabras Lo que pasa